Te doy gracias porque no soy como estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está aquí. Gracias, Señor, porque yo no soy como los católicos. Sí, antes, cuando yo era católico, era un ladrón, era un sinvergüenza, era un vagabundo. Pero ahora que conocí el Evangelio, aleluya, gloria al Señor, yo pecado no tengo. Gracias porque no soy como eso, mucho menos como ese cura que está hablando. Que ese es un publicano. Sí, ahí dice, no soy ladrón, no soy... Gracias porque no soy mucho menos como ese publicano, o sea, el cura que está hablando. Que es un publicano, un pecador. Siga. Oh, ya miraron. La actitud de los fariseos, se creen... No, pero usted no lo leyó desde el comienzo. Otra vez, léalo. El fariseo... No, desde el 9. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Ah, sí, sí, lo que no hemos llegado todavía. Siga. El fariseo, puesto en pie, oraba así. Ah, no, sí, es otra traducción, ¿verdad? Ah, otra versión. ¿Este que está leyendo usted? Ah, que está leyendo con la reina Valera. Está bien, con la reina Valera. Nos vamos con la reina Valera, siga. Dios mío, te doy gracias porque no soy como estos hombres. No soy como estos católicos. ¿Cómo son los católicos? Ladrones. Son ladrones. Injustos. Injustos. Adúlteros. Adúlteros. Doy el diezmo. ¡Ay, ay, ay! ¿Otra vez? Doy el diezmo. ¿Ve que si era evangélico? ¿Otra vez? Doy el diezmo. ¿Lo ven? ¿Otra vez? Doy el diezmo. Ve, 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 los protestantes que me miran. ¡Ay, coge, coge, coge! Doy el diezmo. Así son los fariseos. Tienen algo propio, algo específico de ellos. Dan el diezmo. Eso es característico de ellos. Y eso ya los lleva a la salvación. Doy el diezmo. Siga. Ayuno dos veces por semana. Los sinvergüenzas de los católicos nunca ayunan. Yo ayuno cuarenta días y cuarenta noches, como hizo el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Desde que conoció el Evangelio, yo ayuno. Siga. Más el publicano, estando lejos. Ese es el católico. Más el católico publicano, estando lejos. No quería ni alzar su mirada al cielo. El católico reconoce que es pecador y baja la cabeza. Y por eso los protestantes, no sé si a usted le ha pasado. Dijo el protestante. Un día estaba yo en un culto con los protestantes. Y dijo el pastor protestante. ¿Quieren ver cuál es la iglesia de Cristo? Le voy a probar cuál es la iglesia de Cristo. Dijo. Pónganse de pie los que no tienen pecado. Y se levantaron todos los protestantes. Dijo. Esa es la iglesia de Cristo. Y por qué no se levantaron los católicos. Porque son una parranda de pecadores. Y los católicos bajaron la cabeza. Y los protestantes hacían. Y dijo el pastor. Esa es la prueba que tengo. La prueba más eficiente que tengo. De que la iglesia evangélica es la de Cristo. Y se sentó. Me paré yo. Y dije. Pónganse de pie los que no tienen pecado. Pecado. Se paró el puro pastor. Y el pastor se quedó mirando. Los evangélicos que querían pararse. Pero yo estaba así. No tenía la lupa en ese tiempo. Si no le pongo la lupa. No tenía. Entonces le dijo el pastor. Yo le vuelvo a decir. Pónganse de pie los que no tienen pecado. Y el pastor comenzó a gritar. Ustedes hermanos. Ustedes pónganse de pie. Ustedes no tienen pecado. Se miraban uno a otro. Por allá la mujer del pastor se puso de pie. El hijo se puso de pie. Y nosotros nada que se ponían de pie. Y agarré yo la parábola del fariseo y el publicano. Y le dije. Aquí no está diciendo que la iglesia de Cristo. Sean esos que no tienen pecado. Aquí está diciendo. Que los que no tienen pecado. Son una parranda de fariseos. Hipócritas. Raza de vibra. Sepulcro blanqueado. Pruebas tengo. Se sentaron rapidito los que habían parado. Nosotros los católicos somos conscientes de que somos pecadores. Pero pecadores redimidos. Pecadores salvados. Pecadores amados por Dios. Que nos ha dejado su amor en el sacramento de la reconciliación. Que el sacerdote administra diario y que usted y yo, si queremos, podemos ir al trono de la misericordia de Dios. Que es el sacramento de la confesión. Y ahí está la misericordia de Dios para el que quiera. Pero hemos perdido esa oportunidad. Sin embargo, aquí está lo que la Biblia dice. Seamos conscientes de ver, hermanos, que somos miserables. Y acudamos a Dios. Él es el santo. Él nos santifica. Él nos purifica. Estamos necesitados. Dejémonos limpiar. Dejémonos reconciliar con Dios. Espero que los que no se hayan confesado estos días, vayan a confesarse, ¿no? Ustedes protestantes que me están escuchando, ustedes no lo hagan, porque eso es pecado mortal.